Bueno, verdaderamente es que es inaudito, porque cualquier jefe de gobierno de este país, de derechas, de izquierdas, medio pensionista, rey, no rey, es que alguien que le hubiera planteado esta lista de infamias, se la hubiera tirado directamente a la cara. Y este tío ha seguido negociando. Y es que el grado de traición, el grado de debileza del señor Sánchez no tiene precedentes en la historia de España. Y me explico, ya que estoy con el historiador que más sabe de los grandes traidores de España, lo que ha hecho Sánchez no tiene parangón. Porque, por poner dos ejemplos de este libro que tiene usted aquí, de los grandes traidores, ha habido traidores a lo largo de la historia de España, y corríjame usted si me equivoco, que han hecho un daño muchísimo mayor del que probablemente va a perpetrar este, porque está totalmente abrasado por el tema de Torras. No volverá a ser presidente de este país jamás, y probablemente ni siquiera volverá a ser cabeza de lista de lo que quede del Partido Socialista. Bueno, por coger dos ejemplos. En el año 711, cuando los musulmanes llegan al norte de África, el conde don Julián, que mandaba a la plaza de Ceuta, les facilita el paso. ¿Por qué lo hace? Por una venganza personal, que no es perdonable, pero sí entendible. El rey Rodrigo había violado a su hija de una manera vil, y el padre realmente se siente obligado a tomar venganza de este hecho. Y los viticianos, los hijos de Vitiza, que técnicamente eran los herederos de la corona, pero que se la había violado don Rodrigo, pensaban ingenuamente que, viniendo los musulmanes aquí, podían restaurarles a ellos, que era lo que querían. Y el tercer día de la batalla, como usted sabe, cuando los musulmanes estaban prácticamente vencidos, las tropas viticianas que estaban en el área derecha del ejército visigodo, se pasan a los musulmanes con esa intención. Luego, claro, lo que ha pasado han sido 800 años de esclavitud, de oprobio, y que ha costado, fíjate, los ríos de sangre. Otro caso, esto no tiene nada que ver con este miserable, porque este miserable se ha rendido ante una organización criminal, que es como la denomina el auto de procesamiento que va a empezar el próximo martes, organización criminal, de unos mindundis que no tienen media bofetada, porque esto con dos batallones de la Guardia Civil se arreglaba sin problemas. El otro caso, conocido, de Fernando VII, que se rinde a los pies de Napoleón, pero es que era Napoleón, es que tenía el mayor ejército del mundo en aquel momento. Bueno, es que no hubiera podido hacer, hombre, podía haber tenido dignidad, pero hubiera dado igual, porque Napoleón tenía el ejército que tenía. Pero este desgraciado, es que fíjate a lo que hemos llegado. Pero fíjense ustedes, señoras y señores, que este traidor, mega traidor, miserable, pero traicionando para intentar mantenerse unos meses más en el poder. El señor Torres lo ha volatilizado, y quiero decir que lo ha volatilizado, porque fíjense que esta última pirueta de este miserable, de este traidor, diciendo no, hemos roto con los... Que no han roto, que han sido los separatistas los que han roto con él. Es distinto. Le han pegado el portazo ellos. Y esta desgracia nacional que tenemos de la señora vicepresidenta, porque mire que es tonta esta señora, tonta, tonta, tonta. Era la que decía que el dinero público no es de nadie. Pero mira que es tonta, que no sabe hablar, que no tiene ni idea, no sabe ni de qué habla, etc. Bueno, que está contando unas historias que ni siquiera comprende, ni sabe lo que es un relator, ni sabe dónde tiene la mano derecha. Bueno, pero lo que sí es importante, señoras y señores, que lo tengan muy claro. Han sido los separatistas los que han roto la negociación con este miserable y con este traidor. No ha sido él el que ha dicho hasta aquí hemos llegado. No, no, porque estaban dispuestos a ceder más. Y ya puestos. Tengo aquí una pequeña lista. Vamos a ver, señor Sánchez, si usted ha roto, como dice que ha roto, con los separatistas, con la banda criminal que va a ser juzgada a partir del día 12, en los presupuestos generales del Estado, siete de los diez ministerios españoles ven reducidas drásticamente su presencia en Cataluña. El Ministerio del Interior sufre una reducción del 60% y prácticamente desaparecen la Policía Nacional y la Guardia Civil. A ver, pedazo de traidor, ¿esto lo vas a mantener o esto lo vas a dejar? ¿No has dicho, no dices tú y esta imbécil que tienes de vicepresidenta impresentable? Hombre, podrías haber cogido que en el PSOE hay gente que tiene mucha más categoría para haber cogido a esta retrasada mental. Bueno, ¿esto lo vas a mantener o lo vas a quitar? Vamos a ver, en los presupuestos incrementas la inversión en Cataluña un 67%. En los presupuestos que vas a presentar el día 13, ¿esto lo mantienes o lo quitas? Pedazo de traidor. Pues claro, si esto lo sigues manteniendo, pues ya me contarás. Luego, la Abogacía del Estado. Bueno, la Abogacía del Estado, que le has, bueno, está a tus órdenes, está a las órdenes del presidente, le has obligado a rebajar el delito de rebelión al delito de sedición. Vas a seguir con esa obligación, porque vamos, es que, y bueno, y lo último, no sé si ustedes, no sé si saben, o si saben nuestros queridos oyentes, o telespectadores, que va a ceder el poder judicial, la inmigración y la protección civil, que está previsto en estos presupuestos cederle todo eso. Vamos a ver, pedazo de miserable traidor, ¿esto lo vas a mantener? Porque, claro, si mantienes la reducción de siete ministerios respecto de diez, la práctica desaparición del Ministerio del Interior, el elevar las inversiones de estos canallas traidores, de esta organización criminal, lo sube un 67%, quitándose la otra región española, como es lógico. Bueno, y les vas a entregar el poder judicial, la inmigración y la protección civil, entonces, ¿de qué vas? Entonces, ¿de qué vas? Pero bueno, de una manera u otra, señoras y señores, yo creo que el día 13 no le aprobarán los presupuestos, y entonces, no sé qué pasa, pero solamente hay unas personas, porque hay mucha gente que dice, bueno, como no los aprueban, tendrá que convocar elecciones, o coincidiendo con las autonómicas en mayo, o todo más para el otoño. Bueno, no va a hacer eso, ni mucho menos, va a intentar seguir ahí. Y solo hay unas personas, que no son ni los de Ciudadanos, ni los del PP, ni los de Vox, que pueden obligar a salir a este miserable traidor. Pero eso lo diré luego, por no... Entendésse. ...le cedo la palabra al doctor, pero luego lo explicaré. Me levantaba muy tímidamente la mano... No, no, no quiero interrumpir.